La semana se renueva. El mejor resumen de los hechos importantes de Córdoba, el país y el resto del mundo, desde este sábado, con la conducción de Cruz Gómez Paz. Un remazo de las noticias que marcaron la agenda y el análisis junto a sus protagonistas. Como siempre, los sábados a la noche, por Tele 8.